Bueno, comencemos. Hoy es viernes 20 de agosto del año 2021. Bueno, ¿qué paisaje te gusta? Como el campo. La playa también me gusta, pero me gusta más como el campo. Pues le pongo una playa en el campo, ¿qué problema hay? Si esto es imaginario. Uno junto al otro. Le pongo la playa de un río bien bonito en el campo. ¿Cómo llamas tu papá? Armando. ¿Está vivo? Él dice Armando Problemas, dice él. Sí, ¿para qué le digo que no? Sí, sí. Armando Bronca. ¿Cómo llama tu mamá? Luzmirian. Eñapa, mi suegra, se llama igual. Listo. ¿Y está viva también tu mamá? Sí, mi mamá y mi papá están vivos. ¿Tú con quién vives? Yo soy casada, vivo con mi esposo y con mi hijito, que tiene cinco añitos, va a cumplir seis, y con mi suegra. Un momentico, y es que ese niño lo tuviste por fuera del matrimonio con otra persona, que dice vivo con mi esposa y con mi hijito. Eso es posible, eso es posible, porque yo he hablado con mucha gente en Miami, en fin, y tienen una relación por aquí, un hijo por acá, otro hijo por acá, después se casan con otro. No, yo soy casada, y es mi hijo, es del matrimonio. No, entonces es nuestro hijo, y así yo entiendo que es de los dos. Ah, sí, tiene toda la razón. Ah, sí, con mi esposo. No es riquito, no es. Eso, nuestro, suena mejor. ¿Cómo llamas tu esposo sin apellido? Yo, Nelson. Nelson. El papá era por allá paisa y le hizo esa combinación exótica. Entonces lo va a llamar Nelson, para no hablarlo con combinaciones exóticas. Sí, yo le digo a Nelson. Y nuestro hijo. ¿Cómo llama? Osué, David. Tú eres judía. Que el niño tiene dos nombres bíblicos, Osué y David. No. Es que nosotros antes éramos cristianos. Entonces en ese tiempo pues tuvimos al niño. Un momento. Y es que ya dejó de admirar a Jesús usted. Éramos cristianos. A Jesús no, pero a la religión como tal. Ah, no. No, ya no sigo los... Exacto. Estamos de acuerdo en lo de la religión. Pero Jesús como mito tiene muchas enseñanzas. Sí. Yo soy ateo y yo admiro a Jesús. Ah, muy bien. Listo. Ahora sí, ¿qué estás dispuesta a cambiar hoy? Bueno, yo tengo aquí mi listica para que no se me olvidara. Pues inicialmente tengo un tema de la niñez. Pues tuve, tengo traumas de la infancia, mi papá era muy violento, era agresivo. Entonces creo que tengo muchas cosas de ahí que me han afectado en el resto. Entonces, pues creo que por eso soy muy nerviosa, tengo fobia a las alturas, a nadar o a estar debajo del agua. Ustedes en Bogotá me has hablado muy rápido, pero los cachacos escribimos muy despacio. Es como al revés. Apenas voy en el papá violento, agresivo, nerviosa. Sí, soy nerviosa. Sí, creo que por ese mismo tema tengo fobia a las alturas. Fobia a las alturas. Y al agua a nadar, no a bañarme, sino a nadar. Sí, a estar como así debajo del agua. Temor a estar debajo del agua. Es que te inscribiste en una academia de buceo. No, pues yo no puedo aprender a nadar. Apenas me sumen, me dan nervios y me salgo. Entonces temor a estar sumergida en el agua. Sí. Listo, siguiente. Bueno, soy como insegura, no creo en mí misma la imagen que tengo a mí misma. Creo que es pobre. Entonces baja autoestima. Sí. Sí, con eso he trabajado, pero creo que me falta. ¿Se la subimos bien alto? Sí, sea bien segura. Bueno. Siguiente. Entonces sí, tengo pues así temores. Me cuesta a veces recibir afecto. Siguiente. Siento que yo a veces yo misma me hago zancadilla para no lograr algunas cosas. Me autobloqueo. Me autobloqueo. Sí. Para lograr cosas. Siguiente. Tengo problemas de sobrepeso, ya estoy, ya pasé el límite y estoy ahorita en la primera de obesidad. No estoy gordita. Y es un tema que he trabajado, pues que he tenido pues toda la vida, sigo teniendo a ser gordita. Es que toda la vida. ¿En serio que usted se acuerda cuando era una bebecita? Bueno, hace tiempo. No, hace algunos años puede que sí, pero no toda la vida, porque el cerebro cree todo lo que usted le diga. Bueno, sí. Ya después de la juventud hacia adelante. Bueno, pero yo pregunto, ¿a Nelson cómo le gustan? ¿Gorditas o flaquitas? ¿Gorditas? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quiero ahorrar un poquito por mi salud, por mi salud, sí, porque tampoco quiero ser muy flaquita. Entonces, un momento, que usted me quiere decir que las gorditas son enfermas y las flaquitas son muy aliviadas. No, todo extremo es vicioso, sino que esté en mi peso saludable. Eso es lo que quiero. Bueno, siguiente. Hay un tema, no sé si por toda esa vivencia violenta en mi casa, la relación con mi mamá, a pesar de que es buena, yo siento que hay como una barrera. Sí, me cuesta también recibirle a ella el cariño de ella hacia mí, porque no sé, yo creo que en el fondo siento que ella no me quiere, pero yo sé que sí. Listo, siguiente. Yo tiendo a ser vengativa. ¿Tiendo? ¡Ay, qué disimulo para decir soy vengativa! Ese tiendo como que disuelve un poquito la cosa. Más diplomático. Sí, sí, muy diplomática. Maneja muy bien las comunicaciones. Vengativa. Sí. Soy a veces distraída. Ah, pero si sabéis, eso nos pasa a todos. Sí. Pero mi esposo me regaña porque lleva las cuentas. ¿Y cuánto te costó lo que acabas de comprar? Y yo, no sé. Ah, pues que me regaña a mí también porque yo tampoco llevo cuentas de eso. Yo no me doy cuenta de las cuentas. Entonces, eso es otro. No, no, eso no hay que cambiarlo. Eso es problema de tu esposo, no es problema tuyo. Usted vive bien así. Ay, yo le doy un carrito a ti. Ay, ya. Te previó el carrito. Ay, ahora sí le dio. Ay, ya. Bueno, tengo un tema que es bruxismo. No sé si es del estrés o no sé. Porque el cargo que tengo sí es bastante estresante. El trabajo. Entonces, sufro de bruxismo y a veces me muerdo la lengua dormida. Ay. Yo vivo cerca del aeropuerto, entonces se van a escuchar. Oiga, y usted como supo que vivo cerca del aeropuerto. Yo no me di cuenta cuando pasó ese avión. No, no se escucha. No se escucha. Tuve que agacharme para que pasara porque lo sentí tan cerquita. Entonces, el bruxismo, tengo temas gástricos, tengo el gastritis, colon irritable, una hernia yatral. Múntico, 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 múntico. Usted piensa que yo no estoy poniendo cuidado a lo que me dice. Espere que voy en gastritis. Porque es que usted dijo otra cosa que me llamó la atención. Colon irritable. ¿Dígame la verdad? ¿Hay celular dañable? ¿Usted compraría un celular que le advierten que es celular dañable? ¿Usted compraría una plancha quemable? ¿Usted compraría un pastel podrible? ¿Usted compraría...? No, el colon no es irritable. Una cosa diferente es que está irritado por problemas de digestión. Pero el colon no lo diseñaron para que fuera irritable. Que se irrita por problemas ácidos estomacales, sí, es cierto. Pero no es que por fabricación, por creación, ya está determinado que sea irritable, ¿no? Colon irritado. Entonces, tengo el colon irritable. Eso sí es distinto. Entonces, tengo, sí, el tema de gastritis, el colon, y también tengo una hernia hiatal que me produce reflujo. Entonces, yo voy a poner reflujo. Ajá. Siguiente. Tengo temas de que a veces me duele la espalda y el cuello. No sé si será de todo lo anterior. Dolor de espalda y cuello. ¿Qué estarás cargando? Sí. Y me gustaría, yo sé que nadie nació con un manual para, para criar a los hijos, pero me gustaría saber llevar las cosas, ayudarlas a llevar las cosas para que las haga y uno no se desespere. Entonces, me desespero con Josué, me desespero con mi hijo Josué, Josué David. Sí, sobre todo cuando toca hacer como tareas y esas cosas como que no le gustan. Porque él percibe la energía de la mamá que tampoco le gusta, que se desespera. Y entonces, el niño no quiere hacer desesperado a la mamá y no hace las tareas. Puede ser. Hay otro tema que se me ha olvidado. Yo tiendo a ser como acumuladora, a guardar cosas. No sé, me cuesta desprenderme de las cosas. Entiendo. Va a ser. Me cuesta. Y si no se va desprendiendo de ellas de a poquitos. Después le va a costar más desprenderse. Porque va a contratar un camión que le va a cobrar por ese trasteo, por esa mudanza. El contrario, él vota todo, entonces tienes que sacar, tienes que sacar. Listo, siguiente. Listo. Listo. Siguiente. ¿Usted no sabe que esas picaditas, picaditas, a dónde van a dar? Al costal de piel. Aurelio, ¿cuál costal de piel? Este cuerpo es un costal de piel. Ese costal de piel no tiene por dentro 206 huesos, no tiene 7 metros de tripe intestinal, no tiene metro y medio de colon, no tiene allí dos pulmones. Eso es un costal. Eso es un costal. Y si uno le va picando, le va picando, pues, ¿qué pasa con el costal? Pelleta. Ah, blanco es, gallina lo pone y frito se come. Siguiente. A veces cuando estoy enojada, creo que tiene que ver con la infancia, tiendo a ser agresiva, cuando estoy muy molesta. Entonces yo pongo aquí enojona, agresiva. Sí. Enojona. Aunque ya no soy tan fosforito como antes, porque le he trabajado, pero sí, cuando soy muy enojada, puedo ser agresiva. Listo. Siguiente. No sé si se pueda trabajar de pronto por el estrés. Un momentico, estrés. Un momento, es que usted acaba de decir estrés. Y yo estoy poniendo cuidado. Estrés. Entonces se me está cayendo el pelo. Yo sé que a uno se le cae el pelo normalmente, pero siento que se me está cayendo más que siempre. Pero también le está creciendo al mismo tiempo que se le cae. Yo le estoy viendo una cabellera muy abundante. Entonces sí, no me dice Aurelio, me está creciendo mucho el pelo, eso sí no me lo dice. Porque para que se caiga es porque tiene que crecer. Si no nace, entonces ¿cómo se cae? Sí, claro. Eso no lo voy a escribir. Bueno. Y si tengo como debilidad en las uñas, no sé si... Debilidad en las uñas. Ay, para que la necesita muy fuerte. Es que me alza pesos con las uñas. No es que se me tienden, es como abrir. Se me tienden a abrir. Se abren como así. Listo. Me gustaría como poder soltarme más en el tema íntimo. Entonces quiero ser más sexy, más romántica, más erótica. Pero yo le escribo... Después no me regañen, me dice Aurelio, usted me puso demasiado sexy, demasiado erótica. Más sexy. Y yo le escribo. Más erótica. Más sensual. Listo. Y me gustaría poder como elevar mi intuición y mis talentos, mis dones, como activar los que tenga por ahí. Dormidos o no tan trabajados. Apenas está trabajando con los que tiene despiertos. Cuando ya haya trabajado lo suficiente con los que están despiertos, ya tus maestros determinarán cuándo despertarán los que están dormidos. Pero si así como está se me desespera, así como está se me pone enojona agresiva, así como está se me pone impaciente con el niño. Imagínense lo despierte en más dones. Apuesta de ser un don para atender al niño. No, el don es el de la paciencia, que ese sí lo vamos a despertar ahora. Incluso le vamos a causar insomnio al don de la paciencia para que no se duerma. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? Mi abuela materna. Me quería mucho. Yo digo que era la que más me quería. ¿Cómo llama? Marquelina. 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 ¿No tenía tocallas? No. Marquelina. Marquelina. ¿Listo? ¿Quién más murió? Mi abuelo materno también. Se llama, se llama José o se llamaba José del Carmen. Imagino que le decían José. Sí. Sí, porque imagínate. Si le decían a Carmen al abuelo, suena como muy raro eso. De la abuelo José. Sí. Y si se puede, me gustaría saber quién fui antes. Listo. Entonces, vamos a hacer un corte en el video. Una pausa para tomar agua. Entonces, cierra los ojos. Que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio. Probatorio. De exploración psicoemocional muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida. Y al llegar a cinco, quiero que me digas eso que elegiste para sentir, recordar. Uno. Dos. Siete días de noche. Tres. ¿Qué está sucediendo? Estamos con mi abuelita, con mi hermano Fernando. Y estamos haciendo arepas. Qué bueno, ayudarle a la abuelita. Ella nos está enseñando cómo se hace. Nos recordamos que ya decía que el secreto era tener las manos mojadas. Para que no se pegue la masa. Claro, para que no se pegue la masa. Entonces, estamos haciendo las arepitas. Yo voy a aprovechar que están con la abuelita Marquelina para hacerle dos preguntas que acostumbro. Abuela, ¿tu nieta Sandra es fea o es linda? Es linda, es bonita. ¿Y es inteligente o es tonta, abuela? Es muy inteligente. Pues dígaselo. ¿A la niña le va a gustar escuchar eso? ¿Te sientes orgullosa de tu nieta? Sí. Pues dígaselo, abuela. Abuela, además de muy linda y muy inteligente, ¿qué otra cualidad tiene tu nieta? Ella es inteligente. Ajá. ¿Y es cariñosa? Sí. Entonces, abuelita, dígale eso a la niña. Que es cariñosa. Abuela, yo voy a leer lo que escribí con tu nieta. A ver, ¿tú qué le aconsejas en cada punto? Mi papá era violento. Era agresivo. Sí. Abuela, ¿tú estabas de acuerdo del matrimonio de tu hija con ese yerno? Sí. Ella lo eligió. Ella lo eligió. ¿Y tú sabías que él era violento cuando Sandrita estaba pequeña? Sí. Yo la defendía. Su abuela, la defendía. Pues ahora vamos a tener que hacer otra cosa adicional a defenderla. Parece que eso dejó algunas secuelas, algunas huellas en la niña. Y algo quedó en su corazoncito de rabia o de impotencia o de soledad. Entonces, abuela, ayúdame a retirar eso a la niña. Y donde estaban esos sentimientos adversos, abuela, negativos, colócalo a la niña cosas bonitas, positivas. Un campo, una playa, un arco iris nocturno, bien bonito, de colores, luminoso. Una muñeca grandimaginaria. Abuela, la niña está triste. Abrázala. Dale un abrazo de oso poderoso cariñoso. Y retírale, abuela, esa tristeza. Porque necesitamos que tu niña linda, inteligente, tu nieta de la que te sientes orgullosa, sea la nieta más feliz a partir de hoy. ¿Qué más ponía triste a tu niña, tan linda, abuela? Es que el papá no la entendía. Abuela, un perro estaba al adelante y no me dejó escuchar bien. ¿Repites? Es que el papá no la entendía. Ah, pues que lo va a entender. La entendedera de Armando no daba para más. Imagínate, Armando bronca, Armando problemas, Armando borracheras. Va a entender a la niña. No le daba para más. Entonces explícale a la niña que Armando no puede dar de lo que no tiene. No puede enseñar de lo que no sabe. Él también tiene el corazón herido. Entonces, abuela, empecemos por el de la niña primero. Y si puedes, ayuda a sanar el corazón de tu yerno. Pero primero el de la niña. Pero primero el de la niña. Y en los espacios que van quedando libres, le pones muñecas, le pones paisajes de campo, le pones playas bien bonitas, palmeras, gaviotas, el sol, la brisa, las olas. Colócale cosas bonitas, abuela. Una vez le quemó las muñecas. ¿Y por qué lo hizo, abuela? Porque ella estaba repitiendo el año y tenía una muñeca en la maleta. Abuela, ¿y tú te diste cuenta? Porque había un concurso en el colegio de muñecas, pero él no preguntaba. Y se enojó. Y las quemó todas en frente de la casa. Abuela, ¿y tú te diste cuenta? Yo no estaba, pero después, después supe. ¿Y qué le dijiste a ese yerno tan abusivo? Ah, pues que no entendí. Que así no se manejaban las cosas. No, pero abuela, ¿fuiste demasiado blanda con él? Para lo que él hizo con la niña, fuiste muy blandita. Es que no he escuchado. No, abuela, no. Como penalidad, abuela, por haber sido tan blanda con él. Cinco abrazos a la niña. Y eso que te iba a cobrar diez, abuela, pero dejémoslo en cinco. Porque fuiste muy blanda con tu yerno. Lo que él hizo a la niña vale más de cinco abrazos. Pero dale cinco. De oso, cariñoso, poderoso. Necesitamos calmar ese dolor del alma en la niña. Y esos abrazos son anestesia para el alma. Sandrita abraza a la abuela. Y quiero hablar mientras tanto con Armando. Armando, ¿por qué le hiciste eso a la niña? Porque estaba enojado. Ah, qué disculpa. Estaba enojado. O sea, que lo que vale, lo que es primordial, estaba enojado. Lo que le hice a la niña es porque yo estaba enojado. No. ¿Le pide perdón a la niña? Sí, pero es que ella estaba repitiendo el año. No, sin el pero. Repitiendo el año. ¿Usted no sabe, Armando, que yo también repetí un año? Dicen que lo perdí, pero yo sé que no lo perdí. Se me quedó conocimiento. Igual yo tenía que dormir. Igual yo tenía que ir al baño. Igual yo vivía el tiempo de las vacaciones que le daban a los demás. Yo no perdí el año. Al contrario. Tengo más conocimiento que el que lo hizo apenas una sola vez. Yo lo hice dos. Usted me hace el favor y le pide perdón a la niña. Y otra cosa, Armando. Usted iba a las reuniones de la escuela. Usted se enteraba de que la niña necesitaba que le ayudaran a hacer las tareas. Usted se enteraba de que la niña podía mejorar. Pero es que yo trabajaba. No podía. Ah, sí. Trabajaba. Y oye, ¿y a qué horas tomabas licor? O sea, que tomabas licor trabajando. Y no se dieron cuenta en la empresa. Oh. Pues el tiempo que dedicó a levantar esa botella, a levantar esa copa, a darle palmadita en la nalga a esa empleada del bar. Era tiempo que estaba necesitando la niña. Es que eran cuatro. Tocaba trabajar mucho. Con mayor razón no podías tomar licor. Ahora sí que es cierto que me doy cuenta que no. ¿Cuántas horas de día o de semana le dedicabas al licor? Una hora, dos horas. Usted y yo sabemos que era más. No. Por ahí los fines de semana y no todos. Ah, los fines de semana. O sea, la semana tiene un día fin de semana. ¿Sábado o domingo? ¿Cuál de los dos? El sábado más. El sábado, listo. Entonces ya el sábado no le dedicaba a los niños. Y el domingo estabas lo que llaman enguallabado. ¿Estabas enfermo por el licor de la noche anterior? Pero no siempre. Ah, pero a veces dos veces al mes. Dos veces al mes no son dos veces al mes. ¿Las matemáticas no fallan? Yo los sacaba al parque y yo les compraba sus cosas. No les faltaba nada. Y cuando los sacabas al parque, ibas sobrio o ebrio. Sí, claro. No. Sobrio. Sobrio. Así. En fin, usted sabe que broma es con la niña. Pídale perdón. Pídale perdón. ¿Qué más quieres que tu niña linda, inteligente, te perdone? Que yo no la sabía tratar. No la sabía tratar. En las librerías. ¿Ah? Sabía cómo. Ah, sí. Y es que en la librería no había libros de cómo ayudar a los niños a la infancia. Pero el libro valía menos que la botella de licor. Y no se le ocurrió ir a preguntar. No entró a internet a mirar cómo había que levantar los niños. Más bien aprendió cómo levantar la copa. Eso sí lo sabía hacer muy bien. Hasta con la mano izquierda lo hacía. No, pídale perdón también por eso a la niña. Le acariciaba las curvas a la botella. Y no acariciabas a la niña. Yo quiero a mis hijos. Sí, los quiero. Es que querer no es lo mismo que amar. Querer y amar es distinto. Yo puedo querer un gato. Yo puedo querer un reloj nuevo. Yo quiero un auto para estrenar. Es que querer no es amar. Bueno, ¿qué más perdón le vas a pedir a la niña? No, pues no escucharla. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Pídale perdón por haber sido sordo. ¿Qué más quieres que esta niña linda te perdone? Que ella sepa que es inteligente. Ah, no, es que ella lo sabe. Eso no lo tiene que decir usted. Ella lo sabe y ya se lo reforzó la abuela. Tu suegra. Tu suegra querida. Ella es una mujer. Una dama. Sí, tienes toda la razón. ¿Para qué vamos a negar lo que es cierto? Tu nieta está muy bien dotada de abuela. Mi hija. Mi hija es una dama. Ah, ¿estás hablando de la mamá de la niña? De mi hija. Sandra, Sandra es una dama. Ah, sí, eso lo sé. Y es inteligente. Y es bonita. Bueno, Armando, me despido porque tengo que continuar con tu dama. Linda, inteligente. Ahora, Sandrita, vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. ¿Con alguien o contigo? Recuerdo cuando mi papá estaba muy bravo. Y me iba a pegar, pero yo era pequeño. Me quedaba bloqueada congelada y me orinaba porque yo lo sentía muy grande. Parecía como el demoniado. Yo estaba indefensa. ¿Todo lo perdonas por paralizar a la niña y hacerla orinar en los pantaloncitos? Sí. Perdónalo. Y ahora, en ese espacio que quedó libre, coloca algo bonito para la niña. Una muñeca grande. O un paisaje del campo bien bonito. O una playa. Un sol de verano bien bonito. ¿Qué colocaste? Un paisaje. Una pintura. Ahí te gusta pintar. Listo. Entonces, ahora con el paisaje, ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal. En el colegio. Me sentía fea. ¿Te sentías fea o alguien te dijo fea? Las niñas. Dame el nombre de alguna niña que te dijo fea. Adriana. Bien, déjame hablar un momento con ella. Adrianita, te saludo. ¿Tú eres compañerita de esta niña, Sandra? Sí. ¿Cómo te parece ella? ¿Fea o bonita? Bonita. Bonita. Pero no se peina. No se peina. ¿Bonita pero qué? No se peina. Ah, o sea que la belleza que tiene es natural. Sin postizos, sin iluminaciones, sin retoques de peluqueros. Natural. Es lo que llaman una belleza salvaje. Erótica. Ah, listo. Y se lo has dicho, que tiene una belleza erótica, salvaje, natural. No. Bueno, y en cuanto a inteligencia, ¿cómo te parece esa niña? Ella es inteligente, pero no lo muestra. Ah, es que ella es sencilla, ella es humilde. ¿Ella para qué va a estar diciendo a voz en cuello que es inteligente y que tiene una belleza natural, salvaje? No, ella es así, lo que pasa es que ella es sencilla. Bueno, Adriana, déjame un momento con la niña. Sandrita, ya aclaré las cosas. Y tú también te diste cuenta, tú también escuchaste, que tienes una belleza natural, salvaje, erótica, sensual. Ahora que ya lo sientes, ahora que ya sabes qué es la opinión de tus compañeritas del salón, ¿cómo te sientes? Segura. Claro, claro. Entonces vete a jugar con Adriana. Y mientras juegas, vamos a otro momento en tu vida en el que te hayas sentido mal. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Como una profesora. Había que hacer un periódico, y yo lo hice pequeño, como uno que quisiera que se llamaba la prensa, pero ella se burló de mí en el salón y decía que eso era del espacio. Y yo no estaba haciendo con ese periódico que es feo, sino con el otro, que era diferente. Siempre. ¿Cómo se llama la maestra? O la profesora, porque es distinto maestra y profesora. No me acuerdo. Listo, está muy bien. Es un nombre muy apropiado para una profesora. Profesora, las niñas piensan que usted no me acuerdo. Pero cada uno tiene su manera de mear, profesora. El problema fue que las niñas se dieron cuenta de que usted no me acuerdo. Profesora, y usted se estaba burlando de la niña. Usted con esa manera de mear. Yo siento a usted, le pido perdón a la niña. Y la próxima vez voy a mear, más de incógnito. ¿Está listo, le pido perdón a la niña? Sí. Listo, pídale perdón. Sandrita, perdónala, profesora, por esa manera de mear tan rara que tiene. Sí, perdónala. Y ahora ya con ese perdón, vamos a otro momento en el que te hayas sentido amar. En la universidad me sentía sola porque los demás tenían pareja. Y yo no, porque yo no había tenido novio, no sabía. Me sentía sola. Muy bien, muy bien. Ahora vamos a comparar después de que han pasado algunos años. Observa a esas compañeras que en ese momento tenían discapareja. Y observa si hoy están divorciadas algunas. Porque lo importante no es quién llega primero. Lo importante es quién llega mejor. Yo he visto atletas en competiciones olímpicas que arrancan entre los finales. Incluso hace poco en los Juegos de Tokio un atleta se cayó porque tropezó con otras. Se levantó. Siguió corriendo y ganó. Es que eso no va en quién lo hace primero. Eso va en quién lo hace mejor, más erótico, más sensual, más romántico. Entonces, ¿ya observaste quién es de esas compañeras hoy están divorciadas? No, no está sola. Ya. Ahora observa a la que empezó de último en la competencia. No te digo el nombre, pero tú sabes quién es. Y observa cómo va. Mejor. Ya. Suficiente. Suficiente. Entonces, retira esa supuesta tristeza que tenías. Ya no la necesitas. Y ahora coloca mucha alegría. Y ahora con esa alegría, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. En el trabajo había una supervisora que no me querían. Ah, no, pues que no todos lo pueden querer a uno. Pero no pudo consigo. Ah, bueno, es que tampoco se trataba de competir. Siempre me quiso echar y me fui cuando yo quise. Exacto, hay no hay nada que perdonar. Es que eso es cuestión de gustos. Y mi abuelo decía, para los gustos no hay disgustos. O sea, que retira ese disgusto porque eso es cuestión de gustos. Y vamos a otro momento en tu vida. Cuando espero a mis compañeros a Cuba para un seminario para allá, no pude ir. No tenía dinero. Y me sentí muy triste. Ajá. Es medio temor volver a la universidad. Y la abandoné. Me cansé de luchar porque en ese tiempo estábamos en una crisis financiera. Y no pude pasar el último semestre y no pude pasar el día. A pesar de que me quisieron ayudar, no pude todo. Se puso en contra y me dio mucha tristeza y lo abandoné todo. Bueno, pues bienvenida al grupo porque Steve Jobs, el creador de Apple, el creador de dispositivos de comunicaciones, no pudo ir a la universidad, no pudo ir a la universidad, pero su papá se gastó los ahorritos de toda su vida en la matrícula del primer semestre. Y no su papá. Y no su papá biológico, su papá del corazón, su papá adoptivo, un obrero electricista de los ferrocarriles, que ni siquiera era bachiller. Y él solo le pagó el primer semestre. Y estamos hablando de Steve Jobs, que no pudo terminar, no pudo estudiar. Es que eso no va en el estudio. ¿Cuántos profesionales hay manejando taxi porque no pudieron conseguir empleo en sus profesiones? ¿Cuántos profesionales han logrado ser mamá? Dígame, aunque sea uno, que haya contribuido con la humanidad. Siquiera uno que me diga. ¿Me lo puede decir de la historia pasada, de la historia presente o de la historia futura? Que sea mamá. Ninguno ha logrado ser mamá y usted ya lo es. Y no solo eso, usted es mamá de dos personajes bíblicos. Y usted sabe que es cierto. Josué y David. Y usted sabe que David está muy relacionado con Goliat. Sí. Conclusión. ¿Vas a retirar ese sentimiento o lo vas a guardar seis meses más? No. De una vez, de una vez, retírelo. No lo necesita, ¿para qué? Y en ese espacio que queda libre, coloca cosas bonitas, felices. Si quiere algo todavía mucho más bonito que José y David me ponía a mí. Sí. Entonces, ahora con ese sentimiento de orgullo, de ser mamá, ve profunda a otro momento en el que te sentiste mal. Cuando estaba haciendo prácticas, un muchacho me invitó a salir. Y yo pensé que íbamos a comer algo o algo así. Entonces, me invitó a su apartamento. Pero yo solo quería el sexo y, no sé, me dejé envolver, no supe y esto me sentí mal. Pero dígame la verdad. ¿Usted ya sabía o estaba aprendiendo? ¿O eran prácticas? Porque es que es muy distinto, es muy distinto el sexo de una profesional al sexo de una novicia. Eso no se puede comparar. No, todavía. Ah, entonces. No, no, espere más que usted sea profesional. Pero por ahora era una novicia. ¿En prácticas? No, no, cierra ya ese capítulo. ¿O lo quiere dejar abierto seis meses más? No, pero para que lo dejar abierto, cierra eso de una vez. Que ya cuando sea una profesional va a ser erótica, sensual, romántica, sexy. Ya con más práctica, con más experiencia. Porque es la experiencia lo que hace a la maestra. Y usted va a ser una maestra. ¿Ya lo cerraste? Entonces ahora vamos al otro momento en tu vida. Otro chico en el trabajo. Me engañó dos veces. Pero ya, lo suelto. ¿Relacionado con lo mismo? Es que yo ya estaba metida en la iglesia y no. Había pasado mucho tiempo que no tenía novios ni nada. Y me hice presa fácil, tal vez. Pero él quería jugar. Y mientras me calentaba, lo dio también, lo hacía con otro. Y me dolió mucho. Abandoné todo en ese momento. Me salí de la iglesia y busqué otro trabajo que es donde estoy ahora. Me ayudó a crecer. Pero ya, lo suelto. Lo perdono y lo olvido. ¿Algo aprendiste ahí? Eso llaman juegos eróticos. ¿Algo aprendiste? Y lo vas a poner en práctica cuando ya seas una esposa profesional. Erótica. Sensual. Sexy. Romántica. Porque es que nadie nació aprendido. ¿O los pastores de la iglesia nacieron aprendidos? No. ¿Y usted sabe que los pastores de la iglesia han tenido relaciones, o no? ¿Y? Exacto. Es que nadie nació aprendido. ¿Usted retira la culpa o la quiere guardar para ser un llaverito? No. No, que cuente el llaverito. Retírela de una vez. Acá. Acá. No. Completa total. Listo. Ahora vamos a otro momento en el que te hayas sentido mal. Soy una niña, pero estoy en otro lugar. Repito, es que el sonido no estaba muy nítido. Soy una niña, pero estoy en otro lugar. Soy una niña, pero estoy en otro lugar. Es otra vida, otra época. Sí. Ah, maravilloso. Acérquese el micrófono a tu boca para escuchar muy bien todo lo que vas a decir de esa vida. Y ahora, ajuste el celular que se movió cuando jalaste el micrófono. Otro poquito más. Muy bien. Ahora sí describe eso tan bonito. Es otra época. Es otra ropa. Estoy como en una calle, pero como con piedad. Está lloviendo. ¿La época la distingues? Es otro año, pero no sé. ¿Cuál aparece en tu mente? Como, no estoy diciendo. Como 1700. No, no sé. Más reciente. El frase, no lo sé. Dejémoslo mientras tanto, 1700, y luego, si lo recuerdas, mejor lo cambiamos. ¿Cómo te llamas allí? No sé. No sé cómo. Fransés, pero no sé. No recuerdo bien el nombre. ¿Y eres francesa? Sí, pero soy pobre. Listo. Pobre. Soy francesa y pobre. ¿Me puedes seguir hablando en tu idioma? No sé. ¿Eres feliz? ¿Sí o no? Sí. No. No. ¿Con quién vives? Y me puedes contestar en francés. Tengo un hermanito. Tengo un hermanito. Tengo un hermanito. Tengo un hermanito. ¿Y vives en el campo o en alguna ciudad? No, es una ciudad. Hay carruaje. Vivo en una ciudad. Toda la imagen de las ruedas. Y la lluvia. Como una plaza. ¿Una plaza? Sí. Un mercado. Un mercado. Y nos robamos las frutas. Y corremos. Vivimos con mi mamá. Así es humilde. Pero somos pobres. ¿Aguantas hambre? Sí. Aguantamos hambre. Ese dato es importante. El cuarto es oscuro. Está sucio. El cuarto es oscuro. Hay un coche. Una cama. Una cama. ¿Tienes juguetes? Es una muñeca de paja. Tengo una muñeca de paja. ¿Le pusiste nombre a tu muñeca? No. ¿Y tu nombre ya lo recuerdas? no ahora avanza un poco en esa vida hasta cuando ya seas algo mayor soy una mujer sigues siendo pobre ya no tanto ya no sufre ¿qué trabajas? ¿qué laboras? me veo con un canasto como en el mercado me veo con un canasto es un día bonito vivo en una casa está haciendo sol es un día bonito vivo en una casa ¿ahora si eres feliz? sí ¿con quién vives en esa casa? hay niños dos niños ¿los amas? sí ¿tu salud es buena? sí ¿practicas alguna religión? ¿qué religión practicas? ¿qué religión practicas? católica bueno ahora avanza más en esa vida a ver si sucede algo que llame tu atención creo que murió mi esposo murió mi esposo ¿y en qué país estás? ¿sigues en Francia? ¿sigues en Francia? sí es como una villa hay campo es muy bonito la primavera la primavera es linda ajá ¿ahora sí ya recuerdas tu nombre? ¿cómo te llamas? es como la muñeca es como la muñeca me llamo Janet como Janet algo así dime las letras yo lo escribo es como J suena como Janet algo así voy a poner mientras tanto Janet después lo podemos cambiar si es distinto bueno Janet vamos al final de esa vida tengo curiosidad por saber cómo terminas cómo muere tu cuerpo y en la cama es algo en el pecho es algo que no me deja respirar estoy cansada pero estoy feliz de una vida feliz mi hijo está conmigo entonces vete ya suelta ese cuerpo trasciende ve a la luz y si la luz lo permite dime qué debías aprender en esa vida que acabas de pasar hacer agradecida aprender a ser agradecida amar pues estaba pidiendo un favor aprovechando que estás en la luz Sandra en la vida actual quiere amar mejor ser más expresiva en los sentimientos ser cariñosa sexy romántica erótica sensual usted me entiende me ayudas con eso para que ella disfrute los 45 años que le faltan qué dices we listo ella sabía por eso a ella le gusta pintar entonces píntale a Sandra unos 45 futuros años muy felices a partir de hoy con lo que ella quiere hacer con su pareja ella a partir de hoy quiere ser con Nelson bien sexy bien romántica bien erótica bien sensual entonces hágale un cuadro bien bonito bien erótico una pintura bien sensual y yo tomo agua mientras tanto y usted me dice Aurelio ya la tienes como ella quería y entonces cuando usted me diga eso yo le digo muchas gracias merci beaucoup au revoir au revoir no pero un momentico au revoir no usted todavía no me ha dicho si ya quedó lista Sandra no se me despida todavía déjenmela bien sexy bien erótica bien romántica bien sensual porque ella quiere empezar hoy vida nueva quiere disfrutar esos 45 con ese cuerpazo con esa belleza que tiene vea le voy a pedir una de la opinión Sandra ¿le parece bonita o fea? ella es bonita listo pero necesitamos si usted sabe qué que reduzca un poquito el sobrepeso ¿ese sobrepeso tiene relación con esa vida en la que aguantaste hambre? es posible pero hay algo más pues vamos a ese martin una vez y lo retiramos un minuto es igual que la ciudad esa vida se mantiene ee y lo scene es suyo y se mantiene Como el sonido a veces no es bien inteligible, ¿lo repito? En esa vida ella pasó una guerra. Ah, ella vivió una guerra. Sí. Listo, o sea que también era consecuencia de esa guerra en otra vida. ¿Fue en la misma de Janet o una vida distinta? En esa misma. Listo. Sería horrible. Bueno, entonces analesó de una vez. Para que ya no esté picando. Para que ya no esté, como dicen aquí en Colombia, mecateando. Para que ya no esté comiendo así bocadillos. Y le va reduciendo el peso. ¿De acuerdo? ¿Win? Acá. Acá. Cuando esta mademoiselle, esta madame, esté lista, me dices. Bueno, entonces llegó el momento de despertar a la madame. De regresarla al estado pleno de conciencia para que disfrute los 45 años que le faltan. Bien feliz. Para que disfrute ese cuerpo. Para que disfrute esa relación con su esposo. ¿Te encargas tú de despertarla? ¿Sí o oui? Sí. Bueno, entonces. Falta algo. Falta algo. ¿Qué falta? El agua. Ah, pues vamos a descubrir en qué momento se originó el temor al agua. Y lo sanamos de una vez. ¿Fue en la vida actual o en la vida anterior? Nunca. En otra vida. ¿En esa otra vida te ahogaste? Sí. Ah, bueno. Ya esa vida terminó. Cierra ya ese círculo. Cierra ya ese capítulo en tu vida espiritual. Y retirale ese temor a Sandra de la vida actual. Para que ella nade cuando quiera nadar. ¿Listo? ¿Listo? Bueno. Entonces ya, como usted me dijo que se encargaba de despertarla. Bien feliz, bien contenta, bien alegre, bien erótica, bien sensual. Procederá a despertar esta madame. ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo estás? Bien. ¿Tres días? Me quiere salir ¿De qué? Me quiere salir Como la palabra Pues déjala que salga No la retengas Bien ¿Qué más sensación tienes? Como si hubiera estado Como flotando O sea que flotaste muy feliz Sí Entonces te hago la pregunta Que le hago a todas las que flotan A todas las muy felices ¿Permites compartir la experiencia Con otras flotadoras? Sí Bueno, entonces voy a suspender la grabación Para explicarte cómo se ve la película ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.